La práctica regular de actividad física proporciona importantes beneficios para la salud, bienestar y calidad de vida. Llevar un estilo de vida activo en la juventud predice la práctica de actividad física en la edad adulta. Por eso nace la Escuela Online para Familias. Este curso busca disminuir el sedentarismo y la obesidad a través de la divulgación de un estilo de vida saludable. Va dirigido a las familias, docentes, personal técnico, a centros educativos, clubes y federaciones, a todos los agentes implicados en el deporte base andaluz. Esta Escuela Online para Familias se centra en educar en valores a través de cinco módulos que abarcan desde las pautas para llevar una vida activa en familia hasta cómo acertar a la hora de elegir el deporte adecuado, cómo comportarse, implicarse, realizar una nutrición adecuada, cómo evitar lesiones y nociones básicas de primeros auxilios. Todo ello dividido en 13 temas impartidos por profesionales en psicología, medicina, nutrición o ciencia de la actividad físico-deportiva. Cada tema agrupa material didáctico junto a un vídeo explicativo con propuestas y consejos para hacer actividad física de forma segura, no castigar sin deporte, buscar alternativas, saber motivar, gestionar la comunicación, aprender a comer y todo ello de una forma amena y divertida. Porque el deporte es el reflejo de una sociedad, pero también su motor de cambio. ¡Gracias! ¡Gracias!